Muy buenas chavales, con Narco y bienvenidos a Rainbow Six Siege Hoy haremos un Alphapack Opening ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola, ¿qué tal? Soy Caramelo, bienvenido Gente, hoy, bueno, como estáis viendo justo aquí abajo estamos haciendo esto en directo ¿Vale? En mi canal de YouTube morado Caramelo barra baja ninja Y hoy vamos a presentar el pase de batalla Tenemos 100 niveles, vamos a verlos justo todos por aquí Narquito los estará viendo por mi pantalla Así que bonito, bonito, justo estaréis viendo debajo de mí también el tema del chat Están todos ahí saludando Y nada, te digo, no he visto el contenido De mi video, lo que veo Sí, sí, ahora que sí Habla, tranquilo, habla Sí, no, porque si es por ti estamos haciendo un opening de Alphapack Y estamos jugando Void Edge, todavía, ¿sabes? Sí, me encanta los Alphapack Ya veo, ya Bueno, gente, a ver, tenemos el bundle herreros de cero Gracias por ese pedazo de... Bonito A ver, espérate Solo quería aparecer en el video del gran Melo XD Tenemos en primer lugar Bundle el reloj de cero La verdad es que para mi gusto es feísimo Tenemos un multiplicador de un día Una chapita... Está guay, la verdad, con ese... Oh, qué guapo este, ¿no? Me parece que tiene así como... Es iluminación Máscara robusta Uf, me gusta la máscara Sí, está guapa, ¿eh? Vale, tenemos... Muy guapa Oh, qué guapa ¡Hola! La escopeta está buenísima Dios, es que no solo es la skin Sino que han hecho como una pequeña reforma, tío ¿Ves? Mira, mira la escopeta, qué guapa Sí, le pusieron como unos cables Sí, y aparte de los cables como algo diferente Qué bueno, tío Como un láser Sí, está buena, está buena Vale, paquete Alphapack azul Tenemos aquí 120 cretos R6 Mira, aprencia de accesorio una... Ah, aprencia de accesorio Oh, qué guapo, mira Mira, para los accesorios Qué guapo, tío Decís que invitación Está buenísima, bro Nah, está muy guapa Vale, ópera la cata Me compro esto, me lo voy a comprar Sí, está muy guapa Ópera la cata, de este determite Bastante feucho Está buena, está buena No, está buena la parte de adelante Que es la parte que se ve Vale, aquí tenemos el determite Con los... Una mierda A ver, está guay, tío Yo qué sé, sé si que me gusta Una mierda Vale, tenemos el 8 Que esta es para el arma, ¿vale? Ah, pero está muy guapo O sea, fíjate El nivel 6 creo que es Te dan ya un accesorio O sea, una skin para los accesorios Bastante guapa Brecher, vale Otro muletito 120 Kratos R6 Esa es Mira, mira, mira Se pasa a mi padre Tú puedas mañana Esa la Vale, esto es del trailer Que hemos visto, ¿vale, gente? El tema de termite, tal y cual Tenemos para aquí Un paquete Alpha Pack Dorado Uno épico Ah, qué guapo Contendiente informal Qué guapo tú Así Pasa que no me convence A zapatillas En plan, ¿por qué si vas así De negro y azul turquesa? Abro el dorado Pero también lo puedo abrir dorado Qué coño me voy a abrir dorado Estaba obsesionado con abricosas El narco, hombre Lo tendré que conseguirlo El narco, hombre Ah, verdad Se me olvida No sé qué precio tiene Si alguien me puede decir El precio que tiene actualmente El tema de... Bueno, pues... 10 dólares ¿Cuesta 10 dólares? El tema del pase completo Vale Sí Vale, tenemos esta por aquí Vamos a ir yo creo más rapidito, ¿eh? Vale, el amuleto típico basura Este está guapo Máscara peinado ¿Qué es esta mierda? Esto parece que... ¿Qué es esto? A mí esto me gusta Del tema de Airsoft y tal Hola Vale, tenemos por aquí esto ¡Oh, qué guapo! Tú, mira la escopeta esta Esta es la escopeta Sí, pero aquí no es la escopeta Nadie No, esta no es la escopeta Esto es el arma principal Ah, sí No, es la escopeta Es la escopeta ¿Tú crees? No No No, no, no Qué guapa esa, tú Está buena, está buena Está guapa Cambiamos la parte delante, ¿no? Ay, qué feo están los personajes, tío Están como... Horribles Para ser los de Twitch Sí, es extraño Vale, tenemos alfapack azul Tenemos esto que no... No sé No sé de... Una mierda Es como siempre, la verdad Alfapack azul ¿Y esto qué es? Vale, misión Forja A mí no me gusta, pero bueno Está bien, ¿vale? Es para... Me parece de Halo Sí De Jin Vale, tenemos esta skin roja Me gusta, la verdad Está buena Vale Parece un periodo, pero bueno Ya, narquitos Camuflaje Escarlata Aquí A mí sí que me gusta, ¿eh? A mí es el rojo me mola bastante La verdad Yo también, pero no así Multiplicador ¿Ves? Esta es... Bueno, muy marca Adidas ¿Vale? Pero bueno Está buena Tenemos este Pero esto ya no lo teníamos antes, tío Me suena que esto ya lo teníamos Sí, eso no... Sí, exacto, tío Sí, eso no son los mismos colores Que usaban la última vez Sí, vale Tenemos un alfapack azul Alfapack lila Vale Mira, accesorios Qué guapos Accesorios verdes, tío Uff Qué guapo Vale, pues tenemos el verde Para el accesorio Tendremos para el arma también Aprendizaje de arma ¿Es universal o no? Sí, sí Estos son universales Estos son universales Ah, no No, aprendizaje de accesorio Capitado solo Capitado ¿Y el del primero es universal? No sé Hay que volver A ver, vamos a verlo Guau, pues como sea Solo para ese personaje Es una puta mierda Sí Una puta mierda Solo para vigil ¿Qué dices? Qué mal, bro Vaya mierda Entonces, gente Sí, porque el otro El otro ha morado Y era universal No, el del último Sí, pero de gente Madre mía Que esto no se para, tú Vale, ahí está Ay Bueno, es que ahora más Juego rojo Tenemos esto por aquí Espera, está guapo Por el amuletito Así, rojo y negro Ah, pues vaya, mira Entonces Multiplicador Una caca Es que esto me recuerda Cosas que ya tenemos, tío Este sí está guay O al menos Es diferente El de antes, ¿no? Sí Alfa pack azul Infantería del desierto Bueno, diferente ¿Sabes? Diferente que Alfa pack lila Gojo herrero Eso sí que me parece lo de siempre Vale, aquí tenemos a Aruni Vale, con No sé Parece que todos tienen ahora Estas máscaras de Airsoft Me imagino que será para Para el evento que tengamos De Estadio Airsoft Sí, de ese estilo Vale, mira Mandarina de plata Así como si fuera doradito Color así Cobrizo No sé, mola Pero está bueno Multiplicador Tenemos amanecer del novato Mierda eso No me gusta, no me gusta nada No me gusta ninguno de ellos Vale, impulso Mira, este sí está guapo Me mola mucho a mí Esta sí Esta sí me mola Sí, está bueno La MP5, ¿no? Sí, MP5 De Paramount La MP5K Creo que era, ¿no? Así la cortita Mira, este tú Sí Se parece a mi profesor De educación física De colegio Exacto Me recuerda a Julio Realmente Uy, qué feo, ¿no? Mira Uy, está más negro ya ¿Qué le pasó? Narco, coño Controlas What the fuck? No, pero sí Él no era tan negro Pues no lo sé, narco Dímelo tú No, no, ese man Se fue de vacaciones A la playa Sí, sí Se quemó un poquito Vale, tenemos por aquí Este Tenemos Este Está buena la máscara ¿Para qué? Me gustan Sí, esta sí que me mola Digo, aunque suena así y tal Pero me mola El pelo está guay hecho No sé Me recuerda diferente Sí, sí Tiene ahí sus cositas Sí, sí Oh, mira este Ah, bueno, parece que este Pero no pienses en la careta Vale, la cara está buena Sí, pero la cara ya la tengo Lo que están aquí es con estos Esto es una mierda Vale, Frost ¿Qué es esta mierda, muletos? En serio, bro Ya, no sé No entiendo por qué hacen esto No sé Es como para rellenar Pues no tiene mucho sentido Máscara para Ngon Me gusta Está guapa Sí Esta sí que me gusta Me mola bastante Vale, ahí el lila Uno dorado Misión Forja en azul Bueno, tenemos que darnos más prisa, eh Sí, sí Vamos ahí todo lento Qué guapo es este Oh, está buenísimo Es la mejor skin de todas Mira tú Está guapo, sí, sí Salud Mola bastante Vale, tenemos La Frosty Multiplicador Apariencia de arma Para Vigil Solo para un personaje Pensaba que era para todos, tío Bueno, al final lo veremos, eh Vamos a ir más rápidamente, gente Vale, un lila Azul Tenemos esta para aquí Tenemos el de Frosty Horrible What the fuck A mí sí que me gusta, eh Vale, tenemos al de Leon Y que ha cambiado Si está como siempre, eh Si tampoco hay... No cambia nada Es que no cambia nada No cambia nunca nada Este más de lo mismo Esa está buena Pero esa está dura Esa de aquí, bueno Está buena Misión Forja ¿Esto para quién es? Para Twitch Wow, porque es feo, ¿no? Parece un poco ahí... Una avispa A mí me recuerda muy Dominatrix, ¿no? Así muy... What the fuck Sí, sí, sí Que te van a amarrar Y te van a dar latigazos Sí, tal cual, tal cual Vale, tenemos esta... ¿Cómo se llama este arma? La Vector La Vector La Vector A ver si con ese acento ahí A ver si con ese acento ahí Vector Y siguen con el mismo uniforme de siempre Sí, verdad, tío Vale, este sí que me gusta, ¿ves? Aquí sí que mira la estiliza Este uniforme Wow, tiene huecos... ¿Es la piel o qué es eso? Sí, esto es la piel Pero tiene como sus manchas como de camuflaje, ¿sabes? Ah, ok, pero pensé que tenía abierto el pantalón y que era la piel de ella No, hombre, no O sea, que sexy estaba Mira, prensa de accesorios para la Vector Está guay Está buena Sin amarillo Sí, sí Y sigue con el amulético ese No, no, y lo que les queda Llevan como tres años ya con eso Esta me gusta Está guapo Mola mucho De hecho... Este mira está bueno Sí, tiene un casco así en la vida real, tío ¿Sabes qué lo han hecho? ¿Para qué hubiera sido más? ¿De otro? Le hubieran puesto el visor así morado ¿De otro? Sí, para que fuera como de su misma eso Pero sí, sí, mola Ya tenemos aquí el de Leon Bueno Me gusta Sí, yo también Va, nivel 70, ¿vale, gente? Nivel 71 ahora Mira, este me gusta algo diferente ¿Sabes? Así para Doca Te digo, mientras que sea algo diferente Ya, pero no sé Mientras que sea algo diferente A ver este Nah, este no me gusta Le quito toda la esencia con esas gafas, tío Es la O2 de todas maneras Entonces, nada que tenga ya me gusta Vale, tenemos a Blackbeard Con el Six Imitation en el 2021 uniforme Está bueno Recuerdo de Patria Bonito Esto es de Rusia, tú, qué bonito Ah, mira, de Capcom Un oso así con el gorrito de Capcom Con la bandera de Rusia Está bueno Me gusta Un lilote Por lo tanto, déjame en los comentarios Cuántos alfa packs hay Cuántos créditos R6 hay, ¿vale? Cada uno de cada tipo Y así lo podemos hacer recuento Así que se invita a ir a eso en el 2021 Ah, mira, este está guay Está guay Sí, sí Diferente, ¿sabes? Te digo, a mí Ya no es porque me lo vaya a poner y tal Sino por lo menos para que sea diferente Igual que este Vea, algo así diferente El arma así como En mate Con tres colores Bueno, debería tener cuatro, ¿no? El verde falta Porque son cuatro colores Pero el verde está No, está el rojo Es como azul ¿Eso es como azul? ¿Qué es eso? Sí, sí, esto Adelante es que... Esto es azul, sí, sí El lila Azul Este está guapo Es que ahorita está guapo, tío Pasa que te iba ahí una barbilla Que se parece a Zelen, ¿sabes? Las barbas esas Zelen Dust Mira, bueno, está Ahí está, ok Vale, 84 Va a empezar a venir, yo creo, ya lo gordito Vale, en plan lo tocho ¿No te recuerda como... Starship Trooper, ¿tú lo has visto? La película esa del espacio ¿No te recuerda mucho a eso? Sí, sí Ah, mira Son como de rugby, qué guapo Me lo he dado cuenta ¿Qué es esto? Parece un enano esos dos anillos What the fuck Qué feo, man What the fuck, man Qué bonito Parece un terrorista, bro Sí, un poquito Vale Eh... Tenemos aquí esta... Esa arma está dura Es que, mirad Estas armas les han puesto esto, tío Y fíjate, es una apariencia de arma O sea, es una skin Pero la han puesto como... ¿Sabes? Diferente Pero me gusta Sí, sí, sí Le tiro como... Tiene como... El cablecito, ¿verdad? Ah, Melo Ya entendí que lo que esto va a ser Ah, como lo de los láser, ¿verdad? Va a ser laser tag Sí El minijuego este que se suele hacer así En plan la vida real Sí, sí Que es con láser Piu, piu, piu Pues sí, tiene toda la pinta Que van a ser todo el personaje Tiene toda la pinta El de esos tag Sí, 120 Krita R6 Vale Tenemos un paquete verde Perdón, verde Digo yo Azul Dorado Vale Tenemos apariencia de arma para capitado En rojito Me gusta Está en los cuatro cornoles así principales, bonito Me gusta Me gusta Oh, qué guapa esta, ¿no? Uf Esa está durísima, bro Está bien dura Bien durota Esa está bien chimba Está bien chimba Exacto Sí, sí, sí Está bien parada Se me ha parado Como se dice por allí, ¿no? Vale Tenemos para aquí un dorado Oh, mira que así Está guapo Está tan guapa, ¿eh? Está tan guapa Pero la otra está mejor La otra está mejor Pero es que esta es para Simplemente accesorios Y esta es para el arma en sí, ¿sabes? Ah, ¿y eso no es una skin? No, no O sea, esto es para el arma O sea, esta es una skin para el arma Y esta es una skin para... La otra Pero la otra viene con una skin, Melo Esa es la base Esa es la base de esa arma Es imposible, Melo O sea, está muy... No, eso es una skin Buah, está guapísima, tío Estos que los vemos filtrados A la cosa de dos, tres semanas Un mes y tal Y nada, me flipó Está guapísimo esto, ¿eh? Sí, está guapo Está muy, muy guapo Vale, más créditos R6 Tenemos... Mira, esta es universal, ¿vale? Ah, qué guapa Mira, accesorio de armas, tío Qué guapa esta Sí, sí, sí Ah, pero esta es universal Sí, sí, esta es universal Ah, está buenísima Sí, está muy guapa Y ahora van a venir lo más tocho, ¿vale? Faltan dos niveles Vale, hemos visto... Vale, esta es para Ash Bueno, mira, me gusta Está dura Está buena Me gusta, me gusta Me gusta mucho Vale, tenemos también... Ah, qué guapa esta, tío Sí, está bueno Ok Vale, y esta se supone que va a ser La... O la skin O el accesorio de temporada, ¿vale? A ver Nah, bueno, sí, mira El... La misma mierda siempre No, a ver Y tal Bueno Bueno, si te puedes comparar las dos No me vas a decir cuál es cuál Vale, son casi iguales O sea, el... El tema del logo, todo eso es igual Pero mira el mango, por ejemplo Aquí lo han hecho como fibra de carbono blanco, ¿sabes? Igual que aquí atrás Y eso lo hace diferente Aquí, ¿sabes? Otra vez... Ahora también Sí, claro En la puñadura En el mango, etc O sea, en la culata Por todo lo demás es igual Pero está guapa, ¿vale? Tengo que decir que está guapa Porque combinamos esa Con esta, ¿sabes? O sea, el... El aspecto para el arma Con el aspecto para los accesorios Sí, queda durísimo Claro, claro, claro Así queda muy bien Oye, pues ese nivel que hemos visto por aquí Tú, ni tan mal, ¿eh? Está bueno El mejor, el mejor El mejor que he visto Desde que salió Desde que salieron esos cosos A ver El de la temporada pasada Fue muy bueno, ¿eh? También de los mejorcitos Sinceramente Te lo juro que Lo único que me gustó Fue la mira de Universal Morada Eso es todo lo que me gustó Creo que la temporada pasada Fue también el Doc Rojo, ¿verdad? Creo que sí Vale, gente Ese me gustó Sí, me gusta Me lo pasaré también Gente, son 100 niveles Me imagino que serán 10 euros también El creto 10-12 Sí, 10-12 euros El pase de batalla Digamos, plus ¿Vale? El VIP El de pago, vaya Tenéis el otro gratis Pero bueno Aquí tenéis la manera De conseguir los puntitos Y nada más Nos despedimos por aquí De este videíto Que hemos grabado en directo Obviamente Dejen un buen like Que me está diciendo aquí El pase a Cuigón ¡Un placer! Narquito, un placer ¿Vale, compañero? Haberte tenido por aquí Los quiero Venga Un placer ¡Adiós! ¡Chupoló! 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 ¡Chupoló!